mis queridos amigos y hermanos de este es un programa miradas de fe feliz y contenta de estar de nuevo con todos ustedes agradecida del señor que estamos viviendo un tiempo de fe en el amor de cristo iniciamos hoy este hermosísimo programa como siempre con nuestro reverendo padre alexander vice padre cómo está usted muy bien gracias compañera evelyn evelyn que no puede estar con nosotros pero ya está con nosotros estamos aquí muchas gracias gracias a ustedes por la sintonía de siempre qué bueno padre todo bien todo bien todo me alegro mucho pues yo quiero que se pueda iniciar con una oración para poner en manos de papá dios este hermosísimo programa y este proyecto de dios muy bien como debe ser toda nuestra vida siempre en manos del señor vamos a iniciar con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos por tu misericordia te pedimos que nos permitas mirar con tus ojos los acontecimientos de nuestra vida que podamos tener también el deseo cada día de vivir a plenitud la fe que profesamos y que este programa pueda llevar a muchas personas que les pueda hacer bien en su vida de fe y que pueda también ser un medio de evangelización te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén y que esa bendición caiga sobre cada uno de ustedes aquellos fieles seguidores que siempre están sintonizando este hermoso programa pues vamos a hacer un pequeño recuento para que la persona se familiaricen con el mismo tema que hemos estado hablando que es el credo vamos a padre a hacer un pequeño resumen de la semana pasada entonces la semana pasada concluíamos ya con la primera parte el primer artículo que era creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y nos introducíamos en el segundo que es crea un jesucristo su único hijo nuestro señor decíamos que este dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra tiene un solo hijo ese solo hijo jesucristo pero que nosotros también por la gracia que hemos recibido por parte del hijo que es jesucristo él nos ha comprado a precio de sangre por eso por el bautismo comenzamos a ser hijos de dios no sólo la criatura de dios ante el bautismo somos criatura de dios pero con el bautismo nos hacemos hijos de dios por adopción y decíamos que jesucristo es señor que es kirios o sea que este título que se le daba solamente a dios el señor se le da jesucristo porque se le reconoce también a él como dios recordemos que hablamos de san agustín cuando explicaba la trinidad que decía que dios es una sola divinidad un solo dios pero tres personas distintas y lo explicaba con esta metáfora del amor dios padre ama al hijo y el vínculo de amor entre el padre y el hijo es el espíritu santo y también decíamos que jesucristo este señor ha sido constituido con poder por parte de dios dice san pablo que no existe otro nombre en la tierra sobre el cual debamos ser salvados sino por el nombre de jesús que es nuestro señor reconocerle a él como nuestro salvador nuestro dios entonces también decíamos que jesucristo hijo hijo único de dios padre ha sido engendrado y no creado que es una de las cosas que vamos a profundizar hoy en el programa si eso sería bueno aclararlo padre por la tanta controversia que ha generado esa parte el engendrar pero no crear exacto porque porque cuando nosotros hablamos de creación cuando uno crea es algo que está fuera de uno verdad pero cuando engendra es dentro de uno mismo una madre engendra un hijo no es que de repente lo saca de la nada no no lo engendra lo engendra de sí mismo y una participación del papá a la mamá y es engendrado este hijo así también dios ha engendrado a jesucristo pero para esto a mí me gustaría que escuchemos un texto que nos va a clarificar no solamente esto sino toda la parte que tiene que ver con esta primera parte que explicamos del credo que es el evangelio de san juan el capítulo 1 de san juan vamos a escuchar un poquito que dice san juan en el capítulo 1 de su evangelio atentos en casita muy bien es bueno que tengan esto presente y que puedan tomar notas también de las citas bíblicas que damos porque son importantes para que después uno en casa también pueda dedicarle un poco de tiempo y profundizar un poquito más entonces dice este capítulo de san juan del evangelio de san juan capítulo 1 en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios a quien se refiere juan cuando habla de que en el principio existía la palabra quien es la palabra y si nosotros vemos en el libro del apocalipsis que lo tocamos el primer en el primer programa decía que había una figura de un hijo de hombre montado un caballo blanco y que su nombre era palabra de dios palabra y el término digamos más usual es verbo el verbo de dios dice el verbo de dios existía en el principio si existía en el principio de que principio está hablando pues decimos que dios no tiene principio ni tiene fin dios es eterno o sea está diciendo que antes de que exista todas las cosas que conocemos ya estaba el verbo de dios entonces dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios fíjense ustedes ahí está diciendo que esa palabra que es jesucristo por eso dirá más adelante que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y esa palabra es jesús o sea no es que jesús es una criatura de dios no 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 es dios acaba de decirlo san juan en el principio estaba junto a dios y era dios entonces sigue diciendo san juan era dios padre pero todavía no en forma de hombre exactamente que también lo vamos a ver aquí en el evangelio de san juan como él nos habla san juan de que al padre nadie le ha visto y quien ha visto el padre dice solamente el hijo él lo ha mostrado y dice jesús nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre o sea que él estaba en el cielo bajó porque se encarnó y veremos también más adelante que es san juan dice que vino a su casa o vino a los suyos y los suyos no les recibieron o no le conocieron porque porque tenía aspecto humano nunca se iban a imaginar que dios iba a tomar la condición humana no padre y también aparte de tener aspecto humano lo habían visto como el hijo de jose exactamente desde niño jugando con las demás personas de hecho le le murmuraban le criticaban porque decían pero a ese le conocemos ese es el hijo de josé ese es el hijo de maría el carpintero o sea no vino como rayos de luz del cielo tampoco vino montado en un caballo exactamente que también dirá jesús dice que un día él volverá pero primero como ha venido ha venido la humildad de la carne ha venido como hombre un niño que ha sido acostado en un pesebre pero dice que luego volverá con poder y con gloria para juzgar a vivos y muertos que ese tema lo vamos a tratar también en el credo y sería igual padre que como vino la primera vez viene con gloria ahora será distinto pero entonces así así si lo esperaban como lo esperaban los judíos exactamente porque los judíos esperaban un mesías es rey un mesías con mucho poder pero con poder político con poder humano y de repente aparece este mesías que es un pobre que anda predicando por las calles que anda caminando que le siguen la gente los pobres también los lisiados los pecadores no era el tipo de mesías que estaban esperando y por eso no les reconocen como el mesías enviado entonces sigue diciendo juan dice todo se hizo por ella o sea por la palabra y sin ella no se hizo nada lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron ahí nos está hablando dice el credo que jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos ya veíamos que decía que estaba y luz de luz aquí ya dijo lo que decimos en el credo primero que es dios de dios dice la palabra estaba con dios y era dios pero también dice que es luz de luz y acaba de decir san juan una cosa dice que la luz vino al mundo vino a los suyos y la tiniebla no la vencieron el mismo jesucristo dirá yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida y justamente cuando jesucristo nace en el contexto judío que se está viviendo en ese momento es el contexto de una fiesta muy importante para los judíos que es la fiesta de la luz o la fiesta de la janucá donde ellos celebraban la luz que se colocaba en el templo ese candelabro grande que había en el templo la menorá que dicen que era inmenso que todos los patios de jerusalén dicen eran iluminados por ese candelabro y en ese contexto de esta fiesta que se celebra más o menos en este mes de diciembre enero por ahí justamente es cuando nace jesús que está diciendo el señor en ese sentido está diciendo está diciendo yo soy la luz ya no es el candelabro ya no es la menorá ahora está la luz verdadera yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo dice el señor a través del apóstol san juan entonces sigue diciendo san juan en este capítulo primero dice hubo un hombre enviado por dios que se llamaba juan y para qué fue enviado juan entonces aquí dice para qué dice este vino para dar testimonio de la luz para dar testimonio de esta luz para que todos creyeran por él no era en la luz dice sino que debía dar testimonio de la luz juan cuando la gente exactamente por eso dice que los judíos estaban esperando antes de la llegada del mesías estaban esperando la llegada de elías porque elías era el profeta que iba a preparar al pueblo para recibir al mesías de hecho lo confundían con elías exactamente exactamente de hecho jesús un momento dirá para los que creen y dicen que tiene que venir elías pues él era elías pero no significa que era la persona en sí de elías sino que iba a venir para qué para hacer el trabajo que tendría que hacer el día lo que yo esperaba preparar el camino al señor dice para que le encuentre un pueblo bien dispuesto entonces dice juan que él no era la luz sino testigo de la luz porque juan que es juan es simplemente la lámpara una lámpara es importante porque porque la lámpara provoca la luz pero la lámpara en sí mismo no tiene importancia lo importante es la luz también siendo como el ombligo el medio como el vehículo que divide entre el antiguo testamento e inicia la llegada en el nuevo testamento juan divide el antiguo y el nuevo testamento como acabas de decirlo por eso muchos lo consideran como el último profeta a juan porque lo consideran parte del antiguo testamento pero ya dando inicio al nuevo testamento entonces es interesante porque porque el evangelista nos está diciendo aquí que este esperado del pueblo no era un simple mesías no era un simple hombre sino que era el mismo dios que se hacía presente en la tierra por eso dice que es dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado y de la misma naturaleza del padre si dice el credo que es de la misma naturaleza del padre es porque de su propia esencia no es algo exterior porque muchos quieren decir que jesucristo es una una criatura fue un hombre que fue muy bueno que hizo muchas obras y que dios lo adoptó como hijo pero realmente es de la misma naturaleza del padre bueno padre realmente es la palabra lo dice el credo de nuestra iglesia católica lo dice y aquí estamos para seguir aprendiendo vamos a nuestra primera pausa comercial enseguida retornamos continuamos mis queridos hermanos y amigos de miradas de fe debatiendo el tema del credo y sus implicaciones en la vida cristiana estábamos hablando de dios que fue creado de la misma naturaleza que el padre es entonces jesucristo y decíamos fue engendrado y no creado que tenemos que ver esa diferencia cuando decimos creado todos nosotros hemos sido creados todo el mundo material que conocemos es creado pero jesucristo no fue creado fue engendrado por eso decimos que de la misma naturaleza del padre y es lo que acabamos de escuchar en el evangelio de san juan dice que en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a dios y la palabra era y entonces decíamos al final que hay un testigo que es san juan el bautista que es el testigo de la luz pero no es la luz por eso en el credo dice que jesucristo es dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero san juan no san juan es una criatura igual que somos cada uno de nosotros pero cristo no jesús es de la misma naturaleza del padre por ejemplo una aplicación en la vida porque tenemos que ver siempre el credo en las implicaciones de la vida cristiana cuando por ejemplo se habla de estas tres causales del aborto muchas mujeres sobre todo feministas defienden que el niño no es digamos una persona externa a ella sino que es su cuerpo dice este es mi cuerpo yo mando mi cuerpo sin embargo lo que ella ha engendrado aunque lo haya engendrado ella es una persona distinta por eso dios siendo un solo dios una sola divinidad son tres personas distintas el hijo no es el padre es distinto al padre pero sin embargo también es dios por eso decíamos la semana pasada hacíamos la explicación de san agustín que es difícil de entender pero justamente cuando nosotros defendemos la vida del aún no nacido es justamente por eso porque es una vida distinta a la de la madre es una persona distinta a la de la madre por eso la madre no puede decidir si este niño va a nacer o no va a nacer porque esa vida no le pertenece a ella no le corresponde entonces aunque sea de su misma naturaleza aunque sea de su naturaleza exactamente es distinto pero es distinto exactamente imagínense ustedes san juan explica muy bien todo este detalle él sigue diciendo dice la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo jesucristo viene a este mundo ya que viene a iluminarnos porque él es la luz porque sin cristo que pasaba en la humanidad vivíamos en las tinieblas y la vida de nosotros sin cristo es un caos por eso es interesante cuando nosotros leemos el relato de la creación en el génesis dice que al principio era un caos y qué fue lo primero que hizo dios es interesante hizo la luz lo primero que hizo la luz y eso también pasa en nuestras vidas o sea cuando nosotros vivimos en el pecado nuestra vida es un caos es una tiniebla entonces viene jesucristo nos ilumina y nos convertimos en una persona nueva nos renovamos porque porque cristo nos ilumina y de qué forma nos ilumina con la palabra él nos da la palabra por eso dice también la sagrada escritura lámpara es tu palabra para mis pasos señor luce en mi sendero la palabra va iluminando nuestra conciencia nos va haciendo ver en qué estamos errando para que podamos corregirnos y entonces caminar por el camino de la vida y dice sigue diciendo san juan dice en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció fíjense qué cosa tan interesante en el mundo estaba sea jesucristo está aquí vive con los hombres predica tiene exactamente pero a la vez dice que ese mundo en que estaba presente fue hecho por ella misma o sea que jesucristo la vez está en el mundo pero el mundo fue hecho por él que es una cosa que muchas veces como que no entendemos no padre mire hay que estar bien alimentado para y aún así sí porque dígame y hay que dar muchas páginas para la izquierda y para la derecha también pero aún así padre siempre está ese misterio verdad evelyn el misterio exactamente pero que el padre el usted lo ha sido muy sabio padre que ha buscado la biblia y esto me estaba detallando lo que es el evangelio de san juan de san juan por ejemplo el señor hizo la luz nos invitas a nosotros también que seamos luz exacta porque el que está en oscuridad entonces se supone que no está en los caminos de la gracia en la gracia que justamente lo dice jesús jesús primero dice yo soy la luz del mundo él es la luz verdad pero después dice a sus discípulos ustedes son la luz del mundo ahí va padre porque si usted está en la luz no es necesario que bueno dios está en usted y donde quiera que usted vaya representando al señor va a ser luz exactamente lleva a dios exactamente entonces jesucristo está diciendo a los discípulos yo soy la luz ustedes me conocieron yo les iluminado pero entonces ahora ustedes también son luz de este mundo porque él dirá más adelante yo me voy pero los deja ellos y les envía el espíritu santo y dice yo no lo dejaré solo que vamos a tratar también el tema del espíritu santo entonces fíjate tú lo interesante que en este evangelio está diciendo san juan que jesucristo es engendrado no es creado pero a la vez él es el que crea las cosas y cómo es eso porque dijimos al principio que el creador es el padre y entonces dice san juan que el mundo fue hecho por la palabra ese es un detalle muy interesante porque cómo crea dios si nosotros vemos el libro del génesis dice dios hágase la luz y se hizo la luz sepárense las aguas y se separaron las aguas o sea dios como crea dios crea con la palabra la palabra de dios es el davar una palabra creadora dios pronuncia y se hace lo que dios dice esa es mi pregunta entonces él tiene que hablar para que las cosas se haga exacto para que se haga verbo exacto o sea el verbo el verbo que es la misma palabra a través de este verbo es que dios crea por eso dice san juan que el mundo fue hecho por la palabra o sea el padre hace todas las cosas a través de quien del hijo del hijo fíjense ustedes por eso dice dice la palabra dice que por medio de él dice san pablo por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes terrestres visibles invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él pero que en ese entonces todavía el hijo no había nacido o sea el antiguo testamento por el hijo sí pero cuando nosotros hablamos del hijo estamos de una vez nosotros pensamos en jesucristo en jesucristo pero recuerda que ese jesucristo que nosotros llamamos el hijo antes de estar en la carne ya existía desde el principio pero en espíritu en espíritu entonces dios padre es creador ya lo tenemos claro pero cómo crea si yo te digo ya fábrica me evelyn un mueble evelyn tiene que buscar madera tiene que buscar martillo tiene que buscar herramientas sin embargo dios padre no crea con ninguna herramienta que busca por ahí sino que crea con su palabra y esa misma palabra creadora es la que se encarnó la que se hizo hombre por eso esa palabra de dios jesucristo es la que también recrea todas las cosas por eso le ha venido a que hacer nueva todas las cosas y en nosotros se renovan las cosas a través de la palabra de dios por eso san pablo dice que hay es importantísima la predicación porque la fe por donde viene por la escucha y que la palabra de dios no muere porque cala en cada uno de nosotros y nosotros la seguimos haciendo viva exactamente y mientras sea verbo y que la hagamos vida exactamente entonces se ejecuta exactamente porque el verbo no solamente yo pronuncié una palabra el verbo implica acción movimiento exacto por eso esa palabra es una palabra estática es una palabra que está entonces quiere decir que nosotros somos verbo andante exactamente la palabra de dios exactamente exactamente entonces fíjense ustedes que sigue diciendo san juan es a mí me encanta san juan el evangelista san juan me encanta dice a mí me encanta padre pero aquí lo entiende usted y nosotros que estamos tratando de eso entonces dice vino a los suyos y los suyos no les recibieron quienes eran los suyos el pueblo el pueblo dios había escogido un pueblo que es el pueblo de israel y a través de ese pueblo dios quería mostrarse a todas las naciones y sucede que ese pueblo que es el pueblo que adora dios que creen ese dios que es uno de repente dios está en medio de ellos y no le pueden reconocer justamente por eso porque porque era el verbo de dios que se encarnó se hizo hombre se hizo uno igual que el común de las personas y eso no le entraba en su cabeza que dios se hiciera a uno igual que nosotros señores es difícil pero no imposible entender todo lo que el padre está explicando me encanta san pablo recuérdense que todos somos verbos de la palabra del señor y esa palabra se hace viva en todo lo que hagamos e incluso en nuestro forma de ser nosotros predicamos con el ejemplo pero vamos a seguir con este tema interesantísimo después de estos cortes comerciales continuamos con este tema interesantísimo